Hola, buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Gracias. Ok, ya les mando el recordatorio para que se conecten. Gracias. Bien, he estado revisando los avances en la plataforma. Mientras vienen los otros compañeros, vamos a chequear. Y habemos unos que todavía no hemos ingresado. Y habemos otros que solo una semana y media han realizado. Recuerde que es importante que realicemos eso. Vamos a esperar que vengan los demás para poder dar inicio. Y ojalá que se vayan incorporando. Gracias. 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 Gracias, Dani. Buenas noches. Bienvenido. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Creo que vamos a tener que empezar así. Y que se vayan incorporando los compañeros. Vamos a ver. Ok. Ok. Gracias. Empezamos y hay que se nos incorporen, ¿ok? Vamos el día de ahora para la sesión 16. ¿Y cuál es nuestra agenda? Salud y bienvenida. Presentación del contenido y el objetivo. La toma de asistencia. Y el desarrollo de la sesión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Buenas noches, Norma. El contenido de ahora es diferencia entre tablas básicas y tablas dinámicas, aunque hoy nos vamos a enfocar en las tablas básicas. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar las diferencias existentes entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones mediante el procedimiento o respondiente. Entonces, las tablas en Excel, estas son un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos y las filas van a contener los datos almacenados o lo que podemos llamarle registros. Además, de almacenar la información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Qué operaciones podemos realizar con las tablas? Podemos ordenar registros, filtrar el contenido de la tabla por medio de algún criterio que hemos visto, sea texto, número, fecha, utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos y aplicar formato en todos los datos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear una tabla? Lo primero es seleccionar el rango de celdas que queremos incluir en la lista. Ojo, las celdas como pueden estar ya utilizadas pueden estar vacías. Damos clic en el comando tabla de la pestaña insertar y luego aparece a continuación el cuadro de diálogo crear tabla. Y esto activa la casilla para encabezado de la tabla y damos clic en aceptar. Ojo, esta forma de crearlo es cuando la celda, cuando las tablas están vacías o cuando están utilizadas. Vamos a poner esto en práctica. Entonces, vamos a venir y como primer punto vamos a tomar la asistencia. ¿Ok? Vamos a ver. Recuerde contestar presente con el micrófono, No, si no, lo hacemos en el chat y de preferencia a la camarita, ¿verdad? Brian Anderson Rogel Guerra. Habemos bien poquitos. Carlos Eduardo Laguan. Laguan. Daniel Alberto Cotto Rodríguez. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Y iba a pensar de que no era la lista, fíjense. Gracias. Doris Raquel Hernández González. Edwin Alberto Pérez Lube. Erika Yesenia Comeserón. Presente, licenciada. Listo. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Gracias. Iván Wilfredo Guevara Leyva. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Gracias. Carla Patricia Arevalo Díaz. Lorena Noemí Torres García. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Gracias. Marina Alejandra Valope Rodríguez González. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Arqueta Vásquez. Ruud Noemí Hernández Crespín. Presente. Muy bien. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Jacqueline Ivón Zerón Aguilar. Presente. Listo Jacqueline. Gracias. Vea. Ya está. Quiero ver. Carla Patricia. Aquí está. Solo pongo acá un comentario. Ya entramos un poquito más. Solo nueve. Somos dieciocho. Buenas noches. Solo nueve hay en la sesión. Necesito ser reporten. Para justificar su ausencia. Por favor. Bien. Vamos a ver ahí si. si se. Represa. Registro. Ok. Vamos a ver. Ok. Empecemos con el archivo. Por favor. Que les compartí. Sesión dieciséis. Bien. Tenemos tabla. Vamos a ver que aquí hay una operación de comisión. y tenemos también otra tablita con la que queremos trabajar. A esta tabla. Al final. Tengo este. Valor que no lo vamos a utilizar. Así que. A la fila treinta y uno. Le vamos a dar clic derecho. Eliminar. Ok. Fila treinta y uno. Clic derecho. Eliminar. Buenas noches Joaquín. Ya le puse su asistencia. Ahora. ¿La elimine yo? Sí. Bien. Vamos a seleccionar. De la A1. Hasta la D30. Estando eso marcado. En la ficha inicio siempre. Vamos acá. A dar formato como tabla. Eso. En el grupo estilos. Mire. Busque la opción. Dar formato como tabla. ¿Ya? Entonces vamos a marcar aquí. Por ejemplo. Esta. Mire. Gris. Claro. Estilo de tabla. Medio. Once. Vamos a aceptar. Denme un segundito. Por fa. No. 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 Gracias. Gracias. Disculpad el caso que estoy ya. Tengan medio un ataque ahí de tos. Bien, tenemos entonces que cuando creamos la tablita. automáticamente debe mostrarnos la ficha diseño de tabla. ¿Sí? Revise. Y en esa diseño de tabla aparecen propiedades, herramientas, datos externos de tabla y opciones de estilo de tabla. ¿Sí? 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 Solo termino aquí de montarlo. Ok, entonces acá tenemos el botón de filtros. ¿Sí? Y en ese botoncito, si le damos clic, van a desaparecer de acá. Voy a hacerle zoom. ¿Sí? Si yo lo tengo aquí, aparece. Le doy clic, desaparece. Entonces, esto es como los filtros que ya vimos, donde usted le dice aquí en las ventas que sean los 10 mejores y le muestra los 10 mejores. O sea, funciona igualito, igualito a lo que ya hicimos. Pero como ahorita no los creemos, se los desactivamos acá. ¿Ya? Luego, si usted empieza a moverse hacia abajo a los registros de la tabla, observe el encabezado de la tabla. Mire, no dice columna A, B, C, T, sino que da el nombre de la columna, de las casillas de cada una. Si alguien no lo ve así, me indica. O todos vemos así los encabezados. Si usted va bajando y usted llega al registro 29, tiene que seguir viendo acá cliente, mes, ventas y comisión. A todos nos funciona de esta manera. A mí sí. Leí un pulgar arriba, diga sí, diga no, escríbalo. Necesito saber, ¿verdad? Para yo poder continuar. Perfecto. Gracias, entonces. A ver, Ruth. Si no le aparece muy probable, pruebe de esta forma. Si yo le doy clic en una celda afuera de la tabla, mire, dice A, B, C, D. Pero si le doy clic dentro de la tabla, ya me aparecen esas opciones. Pruebe eso. Ahora sí, ya le funciona. Ok. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito agregar una columna para obtener mi venta total? Es decir, la venta menos la comisión. Entonces, vea. Vamos para abajo. Y aquí en la esquina inferior derecha hay una pestañita. Y damos clic. Mantenemos presionado y lo movemos hacia la derecha. ¿Lo tiene? Sí. Le agregó la columna 1. Sí. Ok. Entonces, nos vamos al inicio. Y acá, en lugar de columna, le vamos a poner venta total. Venta total. Te lo ponemos igual. Ahí en la E2. Igual. Venta. Venta. La C2. Aunque le aparezca esa palabra, usted no se preocupe. Usted dele clic a la C2. Luego le pone menos. Y marca la celda D2. Enter. Ay, thank you. Ay, perdón. Me trajeron pastel. Pero vamos a terminar. No nos alegramos porque no nos da listo. Se lo voy a mandar virtual, vaya. Ah, vaya. Gracias, gracias. Pero también no me lo como. Bien. Entonces, vimos que al momento de presionar Enter, automáticamente se complementó. No tuvimos nosotros que ir a copiar la fórmula ni nada, ¿verdad? Repitiendo. Cuando estábamos acá y marcamos ventas menos comisión, al momento de presionar Enter, se complementa. ¿Sí? Esta es una ventaja cuando la tabla la trabajamos de esta forma. Pero si lo hacemos de la forma normal, donde nosotros mismos le ponemos bordes, relleno, color de fuente y todo eso, ¿qué tenemos que hacer al terminar la fórmula? Copiarla nosotros, ¿verdad? Ocupar el controlador y hacer el relleno. Pero con este formato de tabla no necesitamos hacer eso. Excel lo complementa. ¿Qué más podemos hacer de especial con estas tablas? Mire, al final yo no tengo datos, pero siempre aquí en diseño de tabla, tengo donde dice opciones de estilo de tabla, tenemos fila de totales. Búsquelo. Y aquí lo que tiene que hacer es marcarle un chequecito. Y aquí le da el total. Cuando aparece así, ¿qué es lo que debemos hacer? Ampliar la columna. Ampliar la columna. Normal, ¿verdad? Entonces, ahí está el resultado. Entonces, observe. Cuando le decimos fila de totales de manera predeterminada, Excel agrega suma. Pero nosotros podemos cambiarlo y decirle que nos muestre el promedio. ¿Ok? Aquí le aparece una listita. Y, por ejemplo, quiere saber cuántos datos tiene en esta tabla. Usted le puede decir contar números. Le dice que tiene 29 registros. O puede obtener el valor máximo. La vamos a dejar ahorita con suma. Y así puede sacar estos para cada columna que tiene valores numéricos. ¿Ok? Por ejemplo, a las ventas, sacarle el promedio de venta. Y el promedio de comisión. ¿Sí? Ojo, el último sí son totales. Pero los dos primeros son promedios. ¿Ya está? Sí, ya. Perfecto. Perfecto. Luego, nosotros vemos acá que las filas van unas claras, otras oscuras, unas claras, otras oscuras. Y eso es acá porque dice filas con bandas. Entonces, nosotros le damos clic aquí. Desaparecen las bandas oscuras. Y ya nos queda como, digamos, un poco más uniforme. Me va a decir usted. No, mire, maestra. Pero fíjate. Este color ya no me gusta. Quiero cambiárselo. ¿Tengo que hacer todo el proceso de nuevo? No. Mire siempre. En diseño de tabla. Acá en estilos. Puede venir y seleccionar. Otro. ¿Cómo hizo, Lu, para quitar los sombreados de la columna? No, de las filas. Aquí donde dice filas con bandas, tienen que quitarle ese chequecito. Ah, ok. Y entonces, les decía que podemos venir acá y seleccionar otro color. Muy bien, vamos a ocupar este blanco, estilo de tabla, claro, uno. Cuando lo seleccione, va a ver que tiene ahí los valores. Bien, entonces, vemos que trabajar con una tabla, dándole formato como tabla, nos ayuda a tener mayor movilidad y flexibilidad en nuestra tabla. Si le marcamos acá última columna, mire la última columna, es diferente, o le marco primera columna, la pone en negrita. Y si le pongo columna con bandas, las va a intercalar. ¿Sí? Vamos a quitar. Oh, no, dejémoslo para verlo diferente. Entonces, pasemos al ejemplo 2. Tenemos otra tabla. Seleccionemos la toda. Dar formato como tabla. La voy a poner verde, estilo de tabla medio 7. Ya está. Entonces, cuando usted le dé clic, la tabla tiene encabezado. Eso sí se lo vamos a dejar. Vamos a aceptar. Y listo. Le vamos a quitar las filas con bandas. Yo no soy muy dada a eso. Y por el momento, los filtro. Ok. Entonces, ¿qué pasa si usted quiere agregar un registro al final de la tabla? Vamos al final de la tabla. Con control, dirección al abajo, usted llega al final de la tabla. Esa casilla, ya la conocemos, la esquinita. Esta esquinita de acá. Mire. Si yo quiero agregar más registros, entonces, le vamos a acá y hacia abajo, mire. Agréguele filas, no importa que estén vacías, hasta la 305. Ya está. Observe que al momento de agregar nuevos registros, ya incluyen la fórmula que hemos programado. Acá, ya lo podemos apreciar, ya lo podemos apreciar, que acá ya va la fórmula. Entonces, cuando usted agreguen los datos, ya va a ir el resultado. Otra vez, diseño de tabla. ¿Qué más puede ver usted de especial acá? Tenemos que podemos nombrar nuestras tablas. Así como hemos aprendido a nombrar los rangos, ¿sí? Recuerda, seleccionamos un grupo de rangos de celdas y le aplicamos nombre. Pues, igual podemos hacer acá. Venimos y donde dice nombre de la tabla. En este caso dice tabla 2. Y ahí, entonces, puedo cambiarle el nombre. En lugar que diga tabla 2, ya encontramos esa parte. Siempre en diseño de tabla 2. Y ahí no nos hemos movido. Y en lugar de tabla 2. Dame un segundo. Bien. Le vamos a poner ventas, por ejemplo. Mira, acá, nombre de la tabla, ventas. Luego, también, podemos ver acá, cuando dice tamaño de la tabla, es que podemos agregar más filas o columnas. No, ahorita no. A partir de acá, podemos resumir con tablas dinámicas. A2. Esta parte de convertir a rangos, lo que hace es que la tabla, tal como la tenemos ahorita, la convierte en una tabla simple, inmortal, tal como la que hacemos nosotros. Sin formatos especiales ni nada. Simplemente, una tabla. Luego, esta parte de segmentación de datos. Que si usted le da clic ahí. Este solo uno, voy a explicar acá rapidito, para que tengamos una idea. Y yo le marco, por ejemplo, tipo. Y le doy a aceptar, nuevamente. Acá, insertar segmentación, marco tipo, y le doy a aceptar. Y cuando haga eso, le tiene que cargar este cuadro. Los demás no escuchan. Sí, ahora sí. Vale. Entonces, tienen estas opciones. Esta que aparece en blanco, son las filas que hemos agregado. Entonces, esta segmentación viene a funcionar como un filtro. Si le pongo parking, vea, me muestra solo la información de parking. Tipo parking. Oficina, solamente tipo oficina. Es otro filtro. Ok. ¿Puedo marcar varios? Sí. Borro el filtro. Y, por ejemplo, le decimos selección múltiple. Entonces, puedo deshabilitar las que no quiero ver. Y decirle que solo quiero local y oficina. Mire. Y solo... Espérame, aquí arriba quedó marcada otra. Esta. Entonces, local, oficina. Y solo eso me va a mostrar en el tipo. Ok. Me comprueban o me confirman, por fácil, lo pudieron ocupar. Si me di a entender con esta parte de la segmentación o lo que conocemos como filtro. Sí, Lick. Solo no sé cómo hizo la segunda parte para que eso se pudiera movilizar de arriba hacia abajo. Es que vi que dos veces le dio en tipo. Y yo solo la primera y no me sale así por eso. No, es que la primera vez lo hicimos dos y la segunda lo repetí para que vieran cómo se hacía. Ah, ok. Pero de ahí, para marcar solo dos, usted tiene que marcarle esta opción, selección múltiple. Y así va a poder seleccionar varias a la vez. Ok. Ajá. Ya los demás lo hicimos. Usted puede ir agregando otra segmentación. Por ejemplo, le podemos poner la de provincia. Acá. Y en provincia le podemos decir que sea Barcelona. Y mire. Sí, acá. Entonces, aquí está. Mire. Sí le funcionó. Sí. 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 Perfecto. Entonces, si usted quiere su tablita de regreso, tal como la tenía, solamente borra filtro, borra filtro. Y ahí está la tablita completa. Sí. Mire. Está todita. Acá. ¿Cómo le puso esa provincia? Igual que el tipo. Insertar segmentación. Provincia. Aceptar. Ya está. Si se pudo ahora con los dos. O alguien le dio problema. Muy bien, Marina. Gracias. Gracias. ¿Qué calor está haciendo? Dennis, ¿lo pudimos hacer? Sí, Liz. Solo que cuando yo tengo en la barra, programador, ayuda, diseño de tabla, después de ayuda, me sale segmentación y me quedo preterminado. Mientras usted tenga seleccionado uno de estos, va a pasar, pero si le da clic a la tabla, ya no. Ok. Ya se me quitó. Ok. ¿Alguien más? Dígame. Este, con respecto al nombre de la tabla, voy a consultarle cómo fue que se le puso el nombre. ¿En diseño de tabla? Sí. Luego en el grupo propiedades, ahí dice tabla dos. Entonces, borra eso de tabla dos y le pone ventas. Pero ese nombre de tabla dos, digamos que le aparece predeterminado. Así es. Entonces, si vemos la primer tabla que hicimos, esta se llama tabla uno. Entonces, esta, por eso se llamaba tabla dos. Porque, al igual que todo lo que trabajamos en Excel, no puede llevar el mismo nombre. Así como un libro no se llama igual, una hoja de cálculo no se llama igual, no podemos llamar las tablas igual, los rangos de celdas no pueden ser igual. Por eso es que Excel le va dando el correlativo. Ok. Sí. Sí. Listo. ¿Alguna otra inquietud? 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 Entonces, ahora vamos a crear una tabla desde cero. Agreguemos una hoja nueva que se va a llamar ejemplo tres. Hoja nueva. Ejemplo tres. ¿Alguna otra inquietud? 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 ¿Ya? Entonces, podemos venir aquí a la opción que les decía, insertar. Ubíquese en la celda B2, por ejemplo. No necesita hacerlo a partir de la A1. Puede seleccionar cualquier celda de inicio y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ficha insertar. Y luego ahí aparece la opción tabla. Damos clic. Nos dice dónde están los datos de la tabla. Yo todavía no los he seleccionado. Pero, si los selecciono, por ejemplo, pueden ser de la B2 hasta la H2. Y me muevo hacia la H7. Entonces, al final, ¿dónde se encuentra la tabla? Usted le va a decir que se encuentra de la B2 a la H7. Y le vamos a poner que la tabla tiene encabezado. Ya está. Y ya está. Damos a aceptar. Entonces, miren. De forma predeterminada, Excel le aplica un formato estándar. Aquí no hemos seleccionado cuál es el formato que queríamos. Excel se lo puso automáticamente. Pero, nada está escrito en piedra. Usted puede venir acá y marcar otro color. O incluso otro diseño. Marquemos. Marquemos. Ese parece bastante. Pongámoslo verde. Verde. No hemos ocupado verde, ¿verdad? Busque. Pongámoslo en la 2. En la 2. Ah, bueno, ocupemos otro. Este vamos a ocupar. Naranja, estilo de tabla claro 10. Cuando da clic, ya está de nuevo la tabla lista para ser editada. Le vamos a quitar el botón de filtro, porque ahorita no lo necesitamos. Y entonces, vamos a observar que esta tabla la vamos a poder modificar así como modificamos cualquier tabla. Normalito, 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 normalito. Normalito, normalito. ¿Ok? Entonces, vamos acá en columna. Y aquí le vamos a poner DOM de domingo. Y luego, mire en el controlador para que llegue hasta el día sábado. Así como está en pantalla, por favor. Ya pusimos los días. Ok, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el mes de septiembre. Entonces, septiembre empieza viernes y sábado. ¿Correcto? Y venimos acá. Vamos a poner el 3 en la celda. Voy a hacer zoom. En la B4 ponemos el 3. Y seleccioné de la celda B4 a la B7. De la B4 a la B7. Ya está. Vamos a ir a la ficha inicio. Vamos a buscar rellenar. Y le vamos a dar clic en Ceres. Acá le vamos a decir incremento de 7. Y le da aceptar. Incremento de 7. ¿Y tiene que mostrarse así? Sí. Bien. Entonces, vea. Vamos a seleccionar de la B4 a la H7. De la B4 a la H7. Vamos otra vez a rellenar Ceres. Y en Ceres, le vamos a decir incremento de 1 a aceptar. Y ahí ya completamos la tabla. Cuando lo tenga, me indica. Y si no se logró, también me indica, ¿verdad? Para poderlo hacer. Ya listo. Ya listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá que podemos venir, seleccionar de la fila 3 a la 7. Sí. Clic derecho. Alto de fila. Y en el alto de fila le vamos a poner, por ejemplo, 50. Y hay que quedar más o menos así. ¿Ya lo tiene? Sí. Muy bien. Entonces, aquí otro cambio que podemos hacer, mire. Selecciono y paso los numeritos para la parte superior. Así como los calendarios que nos venden, ¿verdad? Que le dejan todo el resto de la casilla para que usted pueda escribir los datos relevantes. ¿Estamos ahí? ¿Por qué me va a hacer? ¿Estamos ahí? Vamos. Muy bien. Aquí también, este, podemos centrarlo. ¿Sí? ¿Dónde están los días de la semana? También, si quiere, le podemos hacer un poquito más de alto. Y, de la B1 a la H1, seleccione, por favor. De la B1 a la H1. 1. Venimos, combinar y centrar. Y aquí le podemos poner septiembre. Y lo hacemos más grande. No es tan grande. Nada más menos ahí. Y le cambiamos el color. Ya está. Ahí estamos, mire. Ya, en pocos pasos, hemos creado un calendario. Así nos quedó. Sí. Muy bien, entonces, guardemos los cambios, que no se nos pierda el trabajo. Y quiero saber si alguien ha tenido algún problema con la plataforma. Que les comentaba al inicio, que tengo algunos, que no han ni entrado a la plataforma. Y hay otros que de la semana 2 no hemos pasado. Ya. Entonces, recuerde que esos evaluados son importantes para su promedio, ¿verdad? Para poder obtener el diploma. Licenciada, disculpe la pregunta. Dígame. ¿Me habla Saúl Monterros? Sí, cuéntame. Este, preguntarle sobre la toma de asistencia para este día. Saúl, va, ahorita vemos. Ah, va. Sí, que me conecté como a las 8 y 10 y ya. Ya habíamos pasado asistencia. Ajá, sí. Sí, va, ahorita sí. Igual Jolik también. ¿Quién yo, quién yo? Brian Rogel. Ah, ok, ok, ahorita le pongo. Brian, ahí está ya. Ya le pongo su asistencia. ¿Alguien más? Yo también, Joaquín Eduardo. A ver. Aquí, aquí. Bueno, ahí está ya. Gracias. Ya, ya les puse entonces la asistencia en la sesión 16. Nuevamente. Por favor. Completemos la plataforma, ¿verdad? Tenemos que hacer. Si alguien no puede entrar o está con otro nombre o cualquier cosa, dígame, ¿verdad? Para poder registrarlo ahí. Para poder registrarlo ahí. Y recuerde que usted puede repetir la evaluación hasta obtener la nota deseada. ¿Ok? ¿Hola? ¿No estamos ahí, claros? Como en la noche. ¿Sí? 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 Pero yo que sí. Entonces, este, con el tema de ahora, ¿tenemos alguna duda? ¿No ha quedado todo claro? ¿Ha quedado todo claro? ¿Ya habíamos utilizado antes esa segmentación de datos? ¿No conocíamos de eso? Es como un filtro, pero la diferencia es que le agrega pequeñas tablitas que le ayudan a trabajar. Y esos filtros, si usted quiere, pueden salir impresos. Si no, no. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces, espero que les sea de utilidad y vamos a ir terminando nuestra clase. Quedamos ahí. No olvide desarrollar el laboratorio. Y nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Gracias, Rick. Buenas noches. Ok, pasen buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. A la orden. Feliz noche.